La Policía Nacional realizó operaciones contundentes contra el narcotráfico y el crimen organizado durante la última semana. Incautó tres toneladas de drogas y dos de químicos utilizados para su procesamiento. En Guayaquí, labores investigativas de la Policía Nacional llevaron a la desarticulación de un brazo armado de la Organización Narco delictiva a los choneros, causantes de varios hechos violentos contra los rusos, en la lucha por territorio para la distribución de droga en varias zonas del sur de Guayaquil. Hubo 10 detenidos. En El Oro, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que ha sido vinculado al tráfico ilícito de armas desde la ciudad de Machala, que eran utilizadas durante hechos de violencia criminal ocurridos en las provincias del Guayas y El Oro. En Guaya se aprendió a tres integrantes del grupo narco delictivo Tiguerones, liderados por William A., alias Negro Willy, vinculados a actos de violencia criminal y delincuencia organizada. En los allanamientos se les incautó municiones, celulares, prendas policiales y una pancarta distintiva del cartel mexicano Nueva Generación, en el que se visualizan nombres de los chonekillers, tiguerones, lobos y latin king. 3.8 toneladas de droga incautó la Policía Nacional durante la última semana en 153 casos. Más de una tonelada de cocaína se halló en un semisumergible que fue detectado a 89 millas náuticas de esmeraldas en una operación realizada con el apoyo de la DEA y Guardacostas de los Estados Unidos. También una tonelada de marihuana se aprendió en Tungurahua. Entre ambos casos, hubo 10 detenidos. En el territorio nacional se retiraron 398 mil 753 dosis de drogas.